Hola, buenos días. Ya estamos otra vez aquí con ustedes y en esta ocasión vamos a hacer unas galletitas de nuez. Aquí tengo estas nueces, son de las que yo voy a ocupar. Voy a triturarlas y aquí tengo la harina, es harina integral. Voy a usar dos kilos y medio. Las vamos a poner todas aquí en la bandeja. Aquí la tenemos. Es de esta de la que yo voy a usar ahora. Para esto voy a ocupar dos cervezas que ya las tengo aquí sobre el comal. Las destapé, pero como están muy, muy, muy heladas, las puse sobre el comal. Solamente las destapé antes de ponerlas, que se tibien un poquito. Voy a necesitar una libra de manteca y dos barritas de mantequilla y vainilla al gusto. Voy a poner la manteca. La manteca está completamente blandita. La voy a poner en la harina y la voy a ir amasando aquí junto con la harina. La mantequilla sí la voy a meter al micro unos segunditos para que se derrita un poquito. Bueno, aquí voy a triturar un poquito las nueces. Y voy a ocupar dos tacitas de nueces. Ok, aquí tengo ya las nueces ya moliditas. Voy a la mantequilla también ya la, ya la ablandé un poquito en el microondas y se la voy a agregar a mi harina aquí. Aquí junto con la manteca. Bueno, esto ya es con las manos. Al cabo ya vamos a empezar a amasar. Esto lo vamos a amasar hasta que nuestra masa quede completamente como una arenita. Bueno, ya cuando tenemos la masa así, le vamos a poner las dos tazas de nuez. Ya picadita. Esta es una y media en mi tacita medidora. Hasta mero arriba es una y media. Y la que nos quedó aquí en la procesadora se la vamos a poner. Es la otra media, la otra media tacita. Vamos a empezar a integrar otra vez todo esto, a mezclarlo muy bien. Y ya cuando esté bien mezcladito, empezamos con la cerveza. Ok, ya está bien mezclada la nuez con la harina. Ahora le vamos a poner la vainilla, unas dos o tres cucharaditas. Y recuerden que no lleva azúcar. En la mezcla de la masa no lleva azúcar, solamente ya al final. Aquí vamos a empezar poniéndole las cervezas. Y ya amasando. Hasta que quede bien amasado todo. Bueno, ya tengo aquí la masa. Le puse una cerveza más, no me alcanzó con las dos. Entonces aquí está lista ya. La vamos a tapar con un plastiquito. Y la vamos a dejar reposar un ratito, unos... Una media hora, nada más. No es mucho. Y ahorita regresamos. Bueno, la masa ya reposó. Vamos a empezar a hacer bolitas. Estas yo las voy a hacer chiquitas. Del tamaño de una galletita, nada más. Viene siendo esto. Estas bolitas. Así voy a estar haciendo bastantes y las voy a ir poniendo en mi charola. El horno lo acabo de prender. En este momento lo acabo de prender. A una temperatura de 180 grados. Así voy a estar haciendo mis bolitas. Acá las tengo. Que queden un poquito separaditas. Y ahorita que termine de llenar la charola. Regreso. Aquí tengo ya mi charola llena de galletitas. Y lo único que vamos a hacer con un tenedorcito es aplastarlas. Bueno, vamos a ver acá más cerquitas para que se vean. Si ustedes quieren hacerlas nada más de rayitas y si no, le ponen el tenedor de dos lados y salen cuadraditos. Salen cuadraditos así. Entonces así las vamos a hacer todas. Nuestro horno se calentó mientras yo las hacía. Y las vamos a poner por 12 a 15 minutitos. Y así nos quedaron ya. Ahora van al horno. Y lo vamos a dejar 15 minutos. No más. Y ahorita regresamos. Aquí tengo ya mis primeras galletitas. Ya salieron. Ahí están un poco doraditas. Por acá se ven como que no, como que no se cosieron. Pero porque la harina es integral. Así se tienen que ver. Ya por dentro ya están cosiditas. Están muy calientes. Acaban de salir. Así están. Entonces así las vamos a coser todas. De 20 minutitos cada cartera. Y pues ahorita regresamos. Ya está la otra cartera en el horno. Bueno, ya están aquí nuestras galletitas. Ya las terminamos. Tenemos aquí unas poquitas. Y acá tenemos otras poquitas. A unas les vamos a echar azúcar glas. Se las vamos a poner aquí bastante. Para que se cubran bien. Y únicamente las vamos a revolver. Que se les impregne bien la azúcar. Y hasta que están perfectamente frías completamente. Estas como están un poquito tibiecitas. Todavía no les voy a poner nada. Pero ahorita en cuanto se enfríen. Les vamos a poner azúcar con canela. Que tengo aquí. Y la vamos a revolver muy bien. Y ahorita que estén bien frías. Se las vamos a poner. Mientras tanto. Estas las podemos ir. Con la mano. Y así como están. Como salen ya todas empolvaditas. Si ustedes ven que les falta. Le ponen más. Ya cuando están bien empolvaditas. Agarramos una cazuelita. De estas de venta. Y las vamos a poner. Le vamos a poner. Unas 15 o 20 galletitas. Y las vendemos. Ahorita que estén las otras. Regresamos para que vean como nos quedó. Bueno. Ya están así los galletitos blancas. Estas son las que tienen. Canelita con azúcar. Y así es como quedan nuestras cajitas. Con 20 galletitas cada una. Y las damos a 30 pesitos. Pues así es como ha quedado nuestro video. Del día de hoy. Si les gustó. Compartan. Suscríbanse. No olviden seguirnos. Estamos en Instagram también. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por vernos. Saludos a todos. Bye.